hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar de fernando tatis jr que deja a todos con la boca abierta en los spring training allá en san diego estaremos hablando de kai freeland lanzador de los rock y de colorado que está harto de perder y le manda mensaje a su propio compañero y estaremos hablando de aaron jorge que se revela el por qué no irá al clásico mundial de béisbol 2023 así que dicho esto me gustaría invitarte a que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones delen un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se integren de lo que estamos haciendo aquí en el canal de igual manera me gustaría invitarte a que te suscribas a mi segundo canal de todo un chin con el mega un canal en donde estamos subiendo video blogs acerca de mi persona y aquí usted podrá verme en otra faceta enseñándote la ciudad de filadelfia haciendo contenido divertido cualquier cosa que se me ocurra aquí en esta cabecita lo estaremos subiendo por ahí si me quieres ver en otra faceta te invito a que te suscribas a ese canal el link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios así que dicho esto vamos con las informaciones señores aaron jorge el juez tuvo una tremenda temporada este año se revela la información del por qué no va el clásico mundial de béisbol vamos a escuchar esto dice lo siguiente por aquí el roster de los eeuu presenta diversas ausencias destacadas para el clásico mundial de béisbol una de ellas es la de aaron jorge quien no estará en los jardines del team usa recientemente se dio a conocer la razón por la cual el toletero de los yankees nueva york en la mlb no irá al clásico mundial este marzo próximo los aficionados sufrirán la ausencia de aaron jorge en el clásico mundial de béisbol con la selección de los eeuu situación que fue explicada y se reveló el por qué el toletero no estará presente en la contienda de acuerdo con la periodista dicha tosar el jardinero de los yankees nueva york no acudirá al clásico mundial debido a que siente que tuvo una off season salvaje dígase una agencia libre estrepitosa o salvaje para que usted entienda en el término y que lo que pasó con él y sus 62 cuadrangulares en el 2022 fue demasiado fue mucho o sea esta es la razón la la firma de él usted saben que anduvo varios equipos que querían ofrecerle que para allí que para acá que para allí y la temporada de los 62 cuadrangulares que fue demasiado muy estresante por cierto rompió un récord que tenía 61 años que estaba vigente que era el de roger mary con 61 cuadrangulares y él lo rompió con 62 esta fue la la respuesta de aaron jorge tosar añadió que el juez quiere tener un sprint training relajante de cara a la temporada que se aproxima y pasar tiempo como el capitán del bronce y pasar tiempo para reconocer a los prospectos o sea que él quiere o es lo más suave no tener esa presión del clásico mundial porque como ustedes escucharon en un vídeo mío anterior donde estuvimos hablando de francisco lindol cada partido del clásico mundial es como si fuera un juego 7 de la grande liga o de una serie mundial entonces eso es un poco estresante entonces quiere sentirse relajado en los sprint training como siendo capitán porque es una de las cosas por la cual él firmó no ya que fue porque le ofrecieron ser el capitán del equipo algo que yo veo que no tiene relevancia y quiere conocer a los prospectos nuevos según aaron jorge aaron jorge es una de las ausencias más notable en el rote de los estados unidos para el clásico mundial de béisbol del 2023 a ella se le suman las figuras como clayton kirchner y de nesto cortez jr quienes se bajaron de la contienda en los últimos días y aquí yo quiero aclarar algo lo voy a dejar claro aquí veo mucha gente hablando tirándole a lo que estaban apoyando dominicana porque le quitaron todos esos jugadores como que diciendo y ahora qué van a decir eeuu también le quitan jugadores no es muy diferente lo que pasó con santo domingo que no le dieron el permiso a los jugadores por equio por y a lo que pasó con eeuu que los propios jugadores no quieren participar en el caso de aaron jorge porque no va porque él él entendió que él hizo demasiado jugando la temporada 2022 con los 62 cuadrangulares la temporada baja tuvo demasiado jevi trae y no quiso jugar playton kerchner lo mismo no quiso jugar porque él no quiere nesto cortez jr no va a poder jugar por una lesión entonces no me quieran comparar y que que es lo mismo míralo vaya a eeuu también le quitaron jugadores mentira esos jugadores no jugaron porque ellos no quisieron todos los jugadores de santo domingo todito querían jugar para el clásico mundial y se la pusieron en china eso era lo que quería aclarar porque veo muchos comentaristas de esto de béisbol hablando esas clases de incoherencia porque la prueba están ahí me entiende pero por querer defender a eeuu y querer como tirarle tierra a lo que están defendiendo santo domingo están poniendo esa clase de de errores así que seguimos con la siguiente información señores kai freeland kai freeland lanzador del equipo de los rocky de colorado señores está harto de perder está harto de perder y le manda un mensaje a sus propios fanáticos y a sus propios jugadores señores él dice e incluso al equipo de colorado ya lo dan como perdedor sin aún haber lanzado ni una pelota vamos a escuchar esto porque está interesante está interesante ya los jugadores se están llenando de valor y están diciendo lo que sienten acerca de eso porque porque ahí entra el tema del dinero y los dueños que no quieren invertir en peloteros buenos y cuando usted no invierte y usted ve la plantilla suya tú dices por aquí no hay nadie por eso los fanáticos dicen bueno ese equipo va para el piso nueva vez vamos a escuchar esto el pitcher zurdo de los rocky de colorado kai freeland ingresa a la temporada 2023 motivado para ganar y espera que sus compañeros de equipo compartan la misma mentalidad en primer lugar no puede estar bien perder dijo freeland según patrick sounder del denver post a lo largo de los años hemos hablado de esto y nos hemos vuelto complaciente con nosotros mismos por una palabra de este jugador los rocky lucharon por un récord de 68 ganado y 94 perdido la pasada temporada terminando con el sótano del oeste de la liga nacional colorado registró sólo dos temporadas ganadoras desde el 2010 y no ha clasificado para la temporada desde el 2018 muchos pronostican otra campaña larga y difícil para los rocky de colorado algo que freeland cree que debería motivar al club y dice lo siguiente este lanzador todos desde 2020 hasta el 2021 y el 2022 y el 2023 ya nos han descartado y aún no es no hemos jugado un solo juego de entrenamiento de primavera tenemos que jugar con eso en el fondo de nuestra mente y corazón todas las noches o sea señores que hay freelance se desahoga oigan 2020 2021 2022 y 2023 y todavía no se ha lanzado la primera bola de sprint training porque los sprint training comienzan en tres días y ya a ellos lo lo han descartado no van para ningún lado eso es algo que te debe de doler pero la culpa no se la vamos a echar los jugadores la culpa que echárselo a los dueños de los equipos que incluso el dueño de colorado fue uno de los dueños que le tiró fuego al dueño de los metes ti coin porque ellos dicen que él se la puso difícil contratando y dando todo ese dinero porque porque ellos se sienten conformes no contratando a nadie echándose la funda en los bolsillos haciéndose rico ellos y nada hay una temporada para jugarla para calendario está ahí el equipo de colorado pero eso solo busca el mismo el mismo manager el mismo dueño perdón él criticó a este coin porque este coin si quiere ganar y si ofreció mucho dinero este año me entiende pero eso deben ellos de cogerlo de motivación como dice kai freeland se espera que freeland lidere la rotación de colorado junto al lanzador derecho venezolano germán germán marqués esta temporada el zurdo está convencido de que los rockies de denver necesitan ingresar a los juegos con más confianza de la que han mostrado en sus temporadas anteriores y sigue expresando freeland si estamos de acuerdo con perder será otro año largo es hora de salir y esperar ganar un juego de béisbol y no sólo esperar ganar un juego de béisbol esa fue una palabra de kai freeland está harto de perder y alto de ser burla de personas allá afuera que ya lo dan descalificado y ni a playoff van a llegar así que es lamentable el caso pero así es que están pensando acerca del equipo de colorado y no sólo ellos hay varios equipos también por ahí que no tienen la misma en la misma casilla de que los dueños no invirtieron y ese equipo solamente va a estar ahí para que para ocupar un espacio vamos con la siguiente información señor y vamos a hablar del niño fernando tatis juniors señores que impresiona y deja con la boca abierta a todos allá en los sprint training y vamos a escuchar la palabra de el manager bot melvin de fernando tatis juniors así que siéntense tranquilo un juguito una palomita y vamos a escuchar esto porque hay muchos que odian a tatis por lo que pasó por el error pero al parecer todo está volviendo a la normalidad vamos a escuchar esto dice por aquí señores fernando tatis juniors ya se prepara para lo que será su temporada de regreso en la major league baseball en 2023 la recuperación del niño estaría yendo por buen camino puesto que ha impresionado a la gente de los padres de san diego en sprint training bot melvin su manager ha quedado sorprendido al ver a su pupilo y dice que parece que nunca se lesionó en redes sociales han circulado vídeos de los que han sido de lo que ha sido el proceso que fernando tatis juniors ha tenido los entrenamientos de primavera de los padres de san diego y parece que todo marcha bien para la temporada 2023 las actuaciones del oriundo de san pedro de macorri república dominicana han sorprendido inclusive a su manager bot melvin puesto que éste declaró que parece que nunca se fue y que luce como si nunca se hubiera lesionado de ninguna parte ni del hombro ni de la muñeca ni de nada señores el niño padeció de dolencias en meses pasados en la zona de la muñeca y de los hombros que inclusive tuvieron que ser tratados en cirugía sin embargo ahora ya practica sus actividades tanto a la ofensiva como a la defensiva fernando tatis juniors está pronosticado para ser uno de los peloteros más destacados de la temporada 2023 de la mlb esto a pesar de haber estado ausente del line-up de los padres de san diego por un buen tiempo en la temporada 2022 así que ahí está señores estas fueron las informaciones voy a ponerte aquí a fernando tatis juniors haciendo algunos swings para que ustedes lo vean por aquí señores que esa muñeca está en punto la voy a poner por aquí para que ustedes lo vean aquí a fernando tatis juniors en point miren eso uff vamos a ver esta práctica de bateo allá un swing rápido aunque ustedes saben que eso son practiquita miren ahí el niño uff un swing bacano relajado tanto chévere tanto nítido como dicen por ahí y yo le voy a hacer una pregunta a todos ustedes ahora deja que termine esta práctica de bateo del niño ahí está ahí está señores creen ustedes que fernando tatis juniors tendrá una temporada destacada en este 2023 si eso es correcto dejámoslo por ahí abajo en la caja de comentarios así que como siempre señores los invito a que se suscriban al canal active la campanita notificaciones del en un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal gracias por el apoyo bendiciones y nos vemos hasta la próxima y y y y y